Cambiemos de tema, pero vamos a quedarnos con show que no estuviera en nada aburrido. Ok, mi vida. Resumen de la boda del alfa. Ay, sí. Desde el inicio hasta el final. Atención al público, por eso el día de hoy vine vestida así, de gala, fabulosa, espectacular, porque me quedé vestida y arborotada. No me invitaron a la boda. No te invitaron a la boda, a mí tampoco me invitaron, así que tranquila. El alfa caminó hasta el altar llorando. Emocionado, mi vida. Yo no lo veía emocionado, estaba muy serio. No, mi vida, emocionado y él siempre lo ha manifestado. El amor que siente por su esposa. ¿Un hombre ha llorado así por ti en alguna ocasión? Cuando me hacen los servicios y yo no le pago. Me lloran y me dicen, te voy a partir tu cabeza, paja. Lo que no entiendo es por qué nadie le dio un pañuelo para limpiarse los mocos, de verdad. No, mi vida, esa es la cara. Qué lindo que llorara, pero qué desagradable y qué asqueroso esos mocos rodándole hasta la boca. Mi amor, esa es la cara y es la forma de él expresar el amor por esa mujer. Pero no había alguien que le diera un pañuelo para limpiarse los malditos mocos del rostro. Mi vida, pero que tu dolor son los mocos. Deja que esos mocos fluyan. Y después ella lo ve y se le comió el moquero, esos mocos salados. Mi vida, aunque te duela, se ve bonito. Yo tengo un punto de envidia, no lo niegues. Claro, pero que eso es. Claro, ok, perfecto. Mira, estos son los urbanos. Este fue el que tú dijiste que estaba bien vestido, el meloso, el rubio de azul. Señores, pero... ¿Y lo dejaron entrar? Yo pensé que era de los meseros. Yo pensé, cuando yo vi esa foto, yo dije, ay, mira, la hora loca. Maceo está al lado de izquierdo. Está Chelo Chag. Y el de gris este creo que es alguien famoso, pero no sé quién es. Yo pensaba que era lo encargado de la hora loca. De la hora loca. Que llegaba, guay, guay. Y era tipo cirquera. Mi amor. O era el delivery también. Ay, el único que se ve bonito es Maceo y es porque es bonito de verdad. Mira, si mi hermano Maceo nix. Ay, qué linda la... Eso sí me encantó. Los niños, mi vida. La parte de la ceremonia fue muy familiar. Sí, sí. Fue muy familiar. Y aunque estamos acostumbrados a ver al Alfa como una persona muy vultera, la mujer de él no es nada vultera. De hecho, la mujer del Alfa siempre se ha mantenido muy bajo perfil. Se ha mantenido bajo perfil, mi amor. Y hay que decir que se mantuvo bella toda la noche en sus diferentes campos y todo eso. Muy lindo. El Bugatti entonces realmente vino para servir de carruaje docial. Ellos tienen más de 13 años, creo, de relación. Cuando hace dos meses comenzaron a sonar los rumores de la boda, yo sinceramente pensé, pues se va a casa con otra persona o son segundas nubes. No, mi vida. Realmente nunca se habían casado. Y qué lindo entonces que aprovecharan que él actualmente está en la cima de la popularidad, en la cúspide de su carrera y lo pueden celebrar por todo lo alto. Mi vida, pero tengo que repetir. Mi cielo, fue una boda que duró una celebración hasta la madrugada. ¿En serio? Porque ahí se bailó, mi amor, con nuestro amigo Toño Rosario. Lo más fuerte fue que llegando, mira, las cunetas, que hay muchas cunetas en nuestra ciudad. Casi deja el carro varado, mija, porque ese carro es muy bajito. Ese carro no está hecho para países como estos, que están llenos de hoyos. Jamás. Eso es para Miami, que eso es liso. Pero aquí, hermano, ¿no? La vaina de eje, ¿cómo se llama? La punta de eje. Y que cada vez que pasaban por un policía acostado, tenía que desmontarse la novia. Me dijeron. O él. O él. ¡Demóntate, Juanita! Y venía ella a desmontarse. Pasaba el policía acostado. Es fuerte. Mira, qué lindos los hijos. Sí. Mira, son dos, van a ser tres, según lo que comentamos hace ratico también. Mira, hay forma de acelerar este video, porque es demasiado largo también. No, mi vida, mira, ahí se ven, mi amor, todo, todo. Los caballeros de honor. Ay, qué cosa más bella, Dios mío. Qué lindura, por Dios. Ese Darle Importes. Darle Importes. La vida de Darle Importes, mi amor, coge ahí. Que lo vi, que llegó con los dos trajes. Parece como que fue el encargado de plancharlo y lavarlo y eso. No, de plancharlo no. El asesor de moda de él. Ah, míralo ahí. Ay, es el que tú estás viendo. Eso, y pretempillar, mi amor, ¿significa que lo estaba planchando? No, porque lo van a vestir. Esto se acostumbra a hacer con la novia, pero como ella es tan reservada, entonces lo hicieron con el novio también. Ah, mira, mi amor, todos los carros, todo, fabuloso. Un desfile de vehículos de alta gama. Y eso, que fue una boda, mi amor, que se mantuvo en secreto. Se mantuvo en secreto, mi amor, y para mantenerse en secreto. Eso era un dealer que había ahí, mira. Era un dealer también, de gente rica. Mira ahí. Ay, mira, esta es parte de las atracciones musicales. Anthony Santos, mi vida. Que reveló que él le dijo, te canto gratis. Y el alfa dijo, no, yo te pago. No se sabe entonces cuánto le pago al final. No, mi vida, lo que pasa es que cuando te dicen, te canto gratis, es una canción y me voy. El alfa le dijo, no, te voy a pagar. ¿Este bailarín quién es? Ese es el alofoque. Alofoque. Que hizo un bulto desde temprano diciendo que no lo habían invitado. Mentira, alofoque, ya nadie te cree tus mentiras. Nis. Lo duro, more. Sigamos. Mira, y Toño Rosario, mi vida, Tito el Bambino, celebrando con nuestro amigo el alfa. ¿De los boricuas por qué vinieron los tropicales y no sus colegas urbanos? Pero es que depende, mi vida, porque aquí está Anuel. Anuel y Ozuna. Y no lo vi ahí. ¿Vieron para la fiesta? No lo vi ahí, entonces no entiendo. Aquí tocando los timbales, con chiquitos timbales en manos. Y según veo, él toca bien los timbales. Y mira, está Big Papi también, que no se pierde ni una. ¿Habrá ido Jerry Bell? No sé, more. No lo sé también. Mira ahí lo bien que tocan los timbales. Sí, que es lo único que tiene, mi amor, porque de los otros no hay de nada. Dame un poquito de volumen ahí, por favor. Una mujer a mi manera, y me iba a equivocar, era la que él quiera. Y esa eres tú. Por favor, los muchachos míos, los amados, yo le tengo un regalo a mi esposa. Allá, es cada 30 minutos, y va subiendo el flow, no bajan, no bajan, es para arriba y para arriba. Le pedía, a mí, ¿qué tú quieres? ¿Quieres una cadenita de oro? No, yo quiero amor, quiero boda. Yo quiero que sepan, todo el que está aquí presente, que tiene su marido o su novio. Yo le quiero decirle a todas las mujeres que están presentes. Mira, ahí otra vez, eso fue lo que más llamó la atención, el pelo rubio de uno y el pelo rosado del otro. Vuelvo y repito, ellos eran los encargados de la obra loca, ellos estaban disfrazados de payasos. ¿Tú sabes quién fue el gran ausente de los payasos? ¿Quién? El Jerry. El Jerry, more. Y después de esos 30 mil dólares que le quitaron al Alfa en el Madison, ¡el Batalli! ¡Está como loco tú! ¡Qué fuerte! Mira, una boda relativamente pequeña, para la dimensión de lo que es el Alfa como artista, no fue una boda tan grande, y eso me gustó. Mi vida, según tengo entendido, con relación a lo de la situación... Mira, Víctor Manuel cantó también. Sí, more, con relación a la situación, que no se puede tener tantas personas en un lugar, ellos tuvieron que la lista de invitados era más de 400, 500 personas. Ellos iban tachando, los pobres, este es pobre, sácalo, este es pobre, sácalo, este es pobre, sácalo. Se le escaparon algunos que fue en... Algunos pobretos recolados. Pero mira ahí, mi vida. Ella me encanta, me encanta la esposa de la Alfa, me declaro fan de ella, de ahora en adelante. De que suelta dinero, ¿verdad? Con los pájaros de cabecera. Lámele para él, si nos deja caer una boronita también. Yo lo que tengo envidia, more, mira, que me quedé vestida. Víctor Manuel está tocando ya todavía, ahora mismo tú vas a pelear. Mira, esta boda de la Alfa desató la siguiente noticia, que fue lo que más llamó poderosamente la atención. ¿A qué te refieres, Ali David de Melo? Dentro del anuncio de la boda, el Alfa vaticinó la fecha exacta de su retiro musical. ¿Cómo? ¿La fecha exacta? Mis días en la música están contados, dice. Y también están contados mis días en el mundo de la perdición. En cuatro años le voy a entregar mi alma a Dios. Mi meta es ser el mejor esposo, padre e hijo. Mi familia se lo merece, entre otras cosas también. O sea que en cuatro años nos libramos de esto, mi hijo. No, mi vida, pero óyeme, es mucho lo que se goza en cuatro años. Y mucho el dinero que se genera también. Y es mucha la noticia que se genera, more. Correcto. Así que estos cuatro años, mi vida, vamos a aprovecharlo. Que se divorcie, que se mate. Mira, tienen cuatro años para seguir haciendo canciones como que el parís de pastillas de Juki y de Perico. Y después tú te entregas tu alma a Dios, correcto. Porque ahora mismo es del demonio. ¿Qué dijo eso? Tú. No, José Ángelo. No, no, no. Ya, vamos a una pausa, señores. Felicidades. Felicidades, mi cielo. Los queremos. Estoy lleno de envidia.